Colombia, 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 participa, la URB está abierta. Jacqueline, muy buenas noches. Sí, señor. Doctor, mi pregunta es que estamos en el registro único como damnificado por el DALI. Entonces, acá dicen que esto no existe. Yo quiero que me expliquen ustedes qué va a pasar con nosotros. Jacqueline, ¿me repite que están en el registro? ¿Nos repite, por favor? En el registro único como damnificado, sí, señor. ¿En dónde, en el registro único de damnificado? En Fundación Magdalena. Ajá. Pues la pregunta es que le dicen que no... Mi pregunta es que nosotros nos acercamos al alcalde acá, local, y no... Bueno, dicen que esto no existe, que este es un censo de danos. No sé, yo quiero que ustedes me expliquen qué es lo que pasa con esto. Bueno, pues esto es un tema que no es precisamente el de la URB, pero no sé si te vamos a darle solución en el tema de los damnificados por el tema del invierno, que es lo que comenta... En el caso del sector agrícola, pues sí tenemos algo especial, en especial para esa región del país. Bueno, el gobierno hizo un gran esfuerzo para salir en ayuda de los agricultores y ganaderos damnificados por la ola invernal. ¿Quién se consideraba un damnificado de ola invernal? Tal vez esa es la pregunta que hace la señora. Aquel que, o aquella que, pudiera exhibir un certificado de CROPAT, es decir, un certificado de las autoridades municipales diciendo, Sí, esta señora, esta finca, este señor, esta familia, sí fue afectado por la ola invernal. Si tuvo esa certificación, pudo acceder a muchísimos alivios, ayudas, dependiendo de la región, con créditos a bajísimo costo, forrajes estratégicos para los ganados que habían sido tenidos que mover por inundaciones, compartimos costos con el ICA y los gremios de allí donde se dispararon las plagas por la ola invernal. Es decir, hubo muchas ayudas. Habría que ver exactamente el caso que ella plantea, porque en el Magdalena evidentemente hubo muchas ayudas de este tipo a los que pudieron acreditar que sí fueron, porque no era para todo el mundo, era para los inundados y los damnificados. En el caso del Banco Agrario, ¿hay algo aún para ese tema de damnificados, especialmente en el Magdalena? Bueno, pues todavía el Ministerio de Agricultura sigue recibiendo apoyos a través de Colombia Humanitaria con el fin de poder otorgar estos alivios. Pero como bien lo ha notado el señor Ministro, es necesario que esas personas que se sintieron afectadas o que fueron afectadas aporten la certificación expedida por el CLOPAT y además esa es una responsabilidad de los alcaldes entregar esas certificaciones para que estas personas puedan acceder a una serie de alivios, a esa serie de alivios, o acceder a unos nuevos créditos que les permitan recuperar la capacidad productiva que perdieron producto de esa ola invernal, pero siempre es necesario el disponer de esa certificación. Ahora, esas certificaciones que piden los alcaldes a través del CLOPAT son cruzadas con los censos que ha levantado el DANE con el fin de evitar que avivatos que no han sufrido de esas consecuencias puedan hacerse a esos recursos. La recomendación a la doña Jacqueline es que vaya a la alcaldía y verifique que le den el certificado. ¿La doña Jacqueline sigue en la línea? Sí, doctor. Sí, doctor. Mire, yo hablé con el doctor Emerardo Murillo, director de Colombia Humanitaria. Sí, señor. Y él me dice que le mande un derecho de gestión a una dirección que no la tengo ahora en las manos. Que yo sí estoy como damnificada que por qué no me han dado las ayudas. Doña Jacqueline, vamos a tomar sus datos, ya quedan ahí en el máster. Y con mucho gusto vamos a transmitir esta inquietud al doctor Everardo Murillo de Colombia Humanitaria para que resuelva obviamente la inquietud suya. Colombia, 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 participa. La urna está abierta.